Pues sí, pues aquí ¿Qué les parece si pasamos a mi nota? La voy a decir rápido porque ya quiero Escuchar a Olga Vámonos, cuéntenos Todo, ¿qué encontró? Pues mire Este es un artículo que me parece Que, bueno, lo estamos tomando De Infopay Pero ellos están Tomando este artículo Bueno, ahorita les digo de dónde lo están Tomando, ¿no? Pero ¿cuál es el título? Dice ¿Cómo opera el cártel Jalisco De Nueva Generación y el cártel de Sinaloa En Internet según informe De la Interpol? Debido a que Internet Profundo alberca páginas no Indexadas, esto quiere decir que no son Pues accesibles Por Buscadores como Google, es posible encontrar Enlaces relacionados a las ventas de Drogas por parte de estas organizaciones Bueno, la Deep Web, como Muchos sabemos, es una red profunda O una red oculta en Internet a Que muchas veces permite Albergar páginas Indexadas Por buscadores tradicionales Que se usan en la superficie Digámosle así En la red pública Como puede ser Google, Bing y Yahoo Permite también Realizar cosas Cosas ilícitas como la venta de armas Drogas, medicamentos, pornografía infantil Pasaportes y hasta Tráfico de personas Es por esto que los cárteles mexicanos De la droga han migrado a Nuevas tecnologías para distribuir Grandes cargamentos de drogas y Hasta pequeñas dosis Debido, y esto es algo muy Importante, a la pandemia Del COVID-19 Las organizaciones más Poderosas de la región Es decir Hasta el día de hoy El cártel Jalisco De Nueva Generación Y El cártel de Sinaloa Han creado oficinas Informáticas Dentro de sus estructuras A través de aplicaciones Páginas falsas Y en la llamada Dark Web Donde realizan Acuerdos Con cuantiosas Ganancias Sin dejar rastros Un oficial del cibercrimen En la oficina regional De la Interpol Para América del Sur Confirmó a Milenio A Infobay Lo está tomando de Milenio Que narcotraficantes mexicanos También han visto en la web Un medio que los blinda De las autoridades Para seguir con sus ilícitos Estas organizaciones Del narcotráfico Tienen Gente contratada A especialistas En temas informáticos Y aquí Es algo muy importante Que debemos de considerar Son especialistas En temas Informáticos No se consideran Como hackers Son especialistas Que causan daño Están comprobado Que organizaciones Terroristas Han tenido núcleos Especialistas En informática Y tecnología Y captan Sus beneficios Financieramente Pues también Las organizaciones De narcotráfico Esa realidad Nos quita Tanto a las agencias De investigación En la aplicación De la ley Por la tecnología Debería de ser El corazón De la investigación Especificar El pasado mes De febrero Durante la operación De búsqueda En Los Ángeles California Los miembros De Joint Criminal Option Y Dark Net Enforcement También conocidos Como J-Code Encontraron Una vieja casona En Southland California Estados Unidos Más de 45 kilogramos De metanfetamina Miles de píldoras 22 mil dólares En efectivo Y paquetes Con direcciones En el lugar Se escondió Una organización De tráfico De drogas Que utilizaba La página secreta En internet Sterebot Para vender Metanfetamina Y MDMA Dicho sitio Digital Se encontraba En el mundo Naoseabundo De la internet Profunda O de la internet O de la deep web Yo no le diría El mundo Naoseabundo Porque al final de cuentas Se puede utilizar La deep web Para cosas buenas Para cosas malas El alcantarillado En el que se sumergen Actividades repugnantes Que no quieren ser Descubiertas Las acciones De Los Ángeles Llevaron el arresto De 121 personas En Estados Unidos Que formaron parte De la operación Disruptor Es decir Una disrupción A la red de Tor O a las personas Que estaban operando A través de la red de Tor En otro operativo Los investigadores Apuntaron A un modem En una pequeña casa En una zona rural En Ohio En Estados Unidos Ahí se encontraba El servidor De otra página web Bill Cosby Junto con 11 kilos De mentafetan Mentanino Mentanino En los informes De la FBI Las autoridades Estadounidenses Subrayaron Que solo un grupo De crímenes organizados Podría ser tan letal Al surtir Pedidos Con las mismas Eficiencias De las más grandes Empresas de telecomunicaciones En el mundo ¿Quién es? Pues el cártel Jalisco De nueva generación Que pues ahorita Pues ha ido ganando Territorio ¿No? Día a día Mesa a mes Semana a semana En México La web En internet profunda Ofrece a sus usuarios Anonimato Y el intercambio De productos Por criptomonedas Y bueno Básicamente Esa es la noticia Y algo también Que me gustaría Comentar Es uno de los posts Que yo había escrito Hace Lo pueden revisar En mi perfil De Facebook Que fue precisamente El 23 de abril Escribí Bueno Realmente Traduje Un episodio De un podcast Muy bueno Que se los recomiendo Se llama Darkness Darius Entonces Ahí te hablan Acerca de De las situaciones Que Black Hats Han vivido Los entrevistan O cuentan La historia Este chavo Que hace este podcast Lo que hace Es hacer una investigación Entonces Tiene muchísima producción No sé León y Alina Nos pueden indicar Más Cómo puede A qué se refiere Con que tengan Más producción Pero Es un podcast Muy muy bueno Lo desafortunado Es que está en inglés En algún momento Quise traducir Cada uno de los podcasts Pero por el tiempo No he podido Pero él Tiene un podcast Que se llama Operación Bayonet Que se trata Acerca de la caída De Alphabet Que fue uno De los mercados negros Más grande Que ha existido En la Dark Web Y el secuestro De Hassan Por el gobierno holandés ¿Por qué deben de leerlo? Para aprender Cómo las agencias Gubernamentales Rastrean a hackers O cibercriminales En internet Que venden drogas Que venden armas Y los rastrean Hasta encontrarlos Algunas veces Se utilizan Vulnerabilidades Algunas veces Se utilizan Zero Days En los navegadores Otras veces Otras veces Las personas Que venden estas drogas Pues se olvidan De que tienen una vida Y utilizan El mismo correo electrónico Utilizan El mismo ID En otros foros De internet Etcétera Pero pues ese post Que ustedes pueden escucharlo En el podcast O lo pueden leer En mi perfil Que fue Que es el post Del 23 de abril Pues se pueden dar Una idea De cómo es tan Pues tan fácil Digamos simplemente Entrar a un mercado Negro en la deep web Empezar a vender Tus productos Recibir dinero A través de De bitcoins Y ya O sea Eso es lo que Al día de hoy Yo creo que los cárteles Están dando cuenta Que sinceramente Yo creo que Que ya se tardaron O sea Están muy tarde En darse cuenta Pero en Estados Unidos Es algo que funciona mucho Y es algo que le funciona A muchísimos Narcotraficantes Alrededor del mundo Pero tú crees Que la gente Realmente ahorita Va a pagar En bitcoins En México Yo creo que sí Hay muchísimas personas Y por ejemplo No nada más es Yo no digo Que estén haciendo Algo mal Pero hay muchísimas Entidades Como puede ser Bitso Ajá Bueno Claro Que están Intentando Llevar a las personas A utilizar Esta tecnología La necesidad La necesidad De un cierto Nivel económico No creo que Todo mundo Sepa hacer eso ¿No? O sea Pues es que Por ejemplo Bitso Lo que permitió Es de que tú Puedas ingresar Desde 100 pesos Y hacer ese intercambio Entonces No voy No creo que sea De un cierto Nivel económico Si obviamente Necesitas tener Como que Conocimientos Más técnicos Pero lo más Importante Es que Entiendas Por qué Tienes que utilizar El bitcoin En lugar del dinero ¿No? Que en este caso Puede ser Y justamente También hoy Estaba leyendo Una de las noticias Que el departamento De Homeland Security De Estados Unidos Acaba de emitir Un comunicado En el que decía Que cualquier Compañía americana Que pagara Una Que pagara Un secuestro De ransomware A los criminales También iba a ser Multada O también iba a ser Castigada Porque eso Está promoviendo Las actividades Ilegales Claro Ya nos los decía También Gabriel Vergel Que él Recomendaba Que O siempre Que asesoraba Que había Ese tipo de cosas No No se Pagara ¿No? Exactamente Y pues sí Esa es la nota Que les traía Y